Se requieren y les traen contra la mano por la policía, por esta fecha, y les hacen meter el número ya directa. Dos personas de remera roja. ¿Joven era? ¿Jovencito? ¿Jovencito? ¿Cuánto le pagó? Sí, de la cama, por favor. No, ¿cuánto le pagó, señor? Porque después nos denuncian los argentinos que vienen a Paraguay. ¿Pero los argentinos también cobran? ¿Los argentinos? Discúlpenme, señora, pero esto es un lugar público, señora. Mira, aquí no quiero hablar de más, prefiero dejarlo sin efecto. Tienen razones, que nosotros sí pagamos. No, porque después los argentinos denuncian que nosotros le cobramos para adelantarse. En realidad son personas inescrupulosas. Que se le estafa a ustedes. Yo estoy en defensa de ustedes, señor. No, con defensa de los que le he cobrado. Te voy a aclararles eso, ¿verdad? Sí, sí, yo te lo entiendo. Y no solamente este lado pasa. Pasa del mismo lado. No, no sé. No sé si pasa del otro lado. Yo me... Yo te puedo. De este lado, no. Yo te puedo asegurar que el otro lado también pasa. No sé. Desconozco. Sí, te estoy diciendo yo. Y... de parte mía. Pero... no pasa nada. No, yo le pido, por favor, no le paguen a nadie, señor. Nosotros desconocemos cómo es el tema y nosotros queremos pasar rápido. Esa es la... Sí, ese es un problema de las autoridades argentinas que le retienen. Nosotros no le retenemos. Son sus... son sus compatriotas que le retienen. Acá no le retenemos. Yo soy paraguayo. Ah, no. Los argentinos retienen para pasar allá. Nosotros no. Nosotros facilitamos a los paraguayos que pasen, que pasen. Que vengan y que vayan. En realidad venimos frente a la venta a visitar a la familia. Está bien, señor. Yo lo que yo le pido, que vuelva, por favor. Está prohibido adelantarse pagando. ¿Verdad? Porque es lo contrario que es malo esta gente, ¿verdad? Dicen que se le pagó a ellos. No. No. Yo no le pagué a ellos. Bueno. Y en el caso dicen, si ya volve con ellos, pues vamos a hacerle lo más que entren. Oren, ellos entran y empiezan a desapercibir. Yo supongo que vamos a estar con ellos. Sí. Así mismo. Nosotros no pagamos a ellos, ¿eh? Bueno. Pagamos a dos personas que están acá. De civil. De civil y de remerado. Y no metieron. Justo de remerado. Bueno, gracias. Disculpen. Con el retorno. ¿Qué pasó, intendente? ¿Qué pasó? No, y un inspector de la municipalidad le llama la atención a un argentino, o sea, un vehículo patente argentino, que se adelantó a la cola. Y entonces yo veo que el inspector está hablando y el inspector me informa que él está diciendo que está prohibido pagarle a alguien para adelantarse en la cola, ¿verdad? Cola que no lo hacemos nosotros. Lo hace en la Argentina los controles migratorios y los controles aduaneros, ¿verdad? Entonces, le decimos al turista que no debe pagarle a nadie para adelantarse, ¿verdad? Y acaba de manifestar el señor que no le pagó a ningún inspector, a ningún uniformado. Le pagó a dos personas de civil con remera roja. Entonces, esto vamos a informar ahora mismo a la Policía Nacional que está ausente acá. Sí. Ausente acá, ¿verdad? La Policía Nacional está ausente acá. Acá está la Policía Municipal de Tránsito. Entonces, que venga, identifique a la persona que están cobrando coima para adelantarse. Porque después son los argentinos los que denuncian en la Argentina que se le estafó para adelantarse, ¿verdad? Entonces, le aclaramos al señor que, por cierto, dice ser paraguayo, ¿verdad? Que vive en la Argentina, así que aclaramos muy bien, ¿verdad? Está prohibido cobrar para adelantarse. En ningún caso. Ningún funcionario municipal puede cobrar a nadie para adelantarse en la cola. Entonces, si son personas inecrupulosas que están siguiendo en esta fórmula de estafar a los argentinos y de perjudicar también a otros que están esperando la cola, ¿verdad? Y viene alguien y se adelanta porque pagó. Acá no se cobra para adelantarse. Entonces, vamos a tomar las medidas pertinentes. Ahora mismo voy a avisarle al jefe de la Policía Nacional que mande gente a controlar acá. Muchas gracias. Gracias, Intendentes. Gracias.